¡Suscríbete al canal! Porque es un... como habéis podido ver seguro en el título del vídeo Es una serie sobre hackers en GTA y bueno... En GTA V, ¿vale? En un principio Luego ya, obviamente ya será de más GTA Más adelante seguramente, ¿vale? Así que, bueno... Como sabéis, siempre creo yo listas de reproducciones para las... Para los vídeos nuevos, de las categorías nuevas Así que crearé una categoría nueva de hackers en GTA Y bueno, esto es en GTA V Que es donde yo quería hablaros Es donde yo no soy hacker Así que no sé cuándo voy a poder subir un nuevo capítulo Porque eso ya depende cuando me encuentre yo con algún hacker así Y bueno, aquí tenéis el primer capítulo La verdad es que es flipante porque me dio 7 millones el hacker este Y bueno, ya os lo digo Que cada vez que me encuentre con alguno voy a grabarlo así Y luego voy a subir, ¿vale? Pero la próxima vez intentaré que sea comentado, ¿vale? Aquí después os dejo un cachito de vídeo Eso sí, no está comentado Porque si no, no... Era o se me oía a mí o se oía la partida, ¿vale? Y al final se oía la partida Aunque... Tampoco es que yo dijese Nada especial Yo lo único que decía era en plan Madre mía, estamos aquí con el hacker Y un hacker que nos estaba aquí dando pasta Y ya está, no decía nada más Así que para eso he decidido Que mejor que se oiga la partida de todo eso Así que bueno, aquí os dejo Después de toda la información Es... Ay, querrás en vuestra voz Este capítulo es cortito Pero más adelante haré capítulos más largos, ¿vale? Porque es que este Fue... Un capítulo Un tanto extraño, ¿vale? Lo grabé así un poco extraño Por decirlo así Y... Bueno Eh... Quiero deciros También ya por lo último Ultimísimo Que... Eh... También lo haré de otro GTA Por ejemplo El GTA San Andreas ¿Vale? Así que esto ha sido todo Dentro vídeo Like, favoritos Suscríbete si no estás Y adiós Aquí os lo dejo Que... Eh, a ver, ¿cómo te llamas? A ver, espérate, ya me escucho. Álvaro, habla, yo también me llamo Álvaro. Vale, a ver. Gracias, tío. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, eh. Gracias. Gracias, tío, tío. Muchísimas gracias, eh. Yo ya no cojo más que si no me van a ganear. Yo tengo cien millones, creo. Vamos a multa menos de cuatro capas de vino. No, no te acuerdes. Esplotó, viva. ¡Pero te acuerdas la coca! ¡Qué era! ¡Ecló tu! ¡Hostia! ¡Dios, tío, era un ídolo! ¡A ver una cosa, era invencible! ¡Yo era invencible! ¡Esto es vos, vieja me descubri a tu casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!